Hoy nos queremos preguntar si existe un dinero bueno, o mejor, podemos tener una buena relación con el dinero. Vamos a hablar con alguien que conoce muy bien las reacciones de las personas ante ese oro líquido. Él es Joan Antoni Mele. Usted habla desde el conocimiento absoluto porque ha sido banquero durante más de 30 años. La pregunta es, ¿qué ha aprendido? Mi experiencia es, si queremos que el mundo cambie, tenemos que cambiar nuestra relación con el dinero. El capital en sí mismo no es un problema. El problema es cómo utilizamos el capital. Lo hacíamos en la presentación, el dinero no es el demonio. O sea, el dinero puede cambiar el mundo. Yo veo que haciendo un uso consciente del dinero, ayudamos a que el mundo cambie. Piense que en bancas se mueven cientos de miles de millones. Si esto se hiciera con conciencia y pensando en los demás, este mundo ha cambiado en cuatro días. Empieza cambiando por la educación y enseñar a los niños a una cierta edad al uso del dinero. O sea, ayuda a charlas en colegios a niños hasta 14 años incluso. 13, 14, 15 años lo entienden perfectamente y tienen una conciencia social que a veces no tienen los adultos. Es importante educar en valores. Esto se ha perdido un poco de vista. La gente cada vez va a exigir más transparencia. Pero transparencia es radical. O sea, hay que contarlo todo, no alguna cosita. Hay que contarlo todo. Hay que publicar hasta el último céntimo qué estamos haciendo. Y esto realmente va a ser una revolución en este siglo XXI. La revolución de la conciencia. ¿Cómo cambiamos el mundo? Porque decía, bueno, cambiando nosotros mismos y mostrando que hay modelos que son viables, pero que nuestro objetivo primordial no es ganar dinero. Tenemos que ganar dinero, pero el beneficio es el resultado a final de año. Si lo hemos hecho bien, a final de año hemos ganado dinero. Pero el objetivo es ayudar a que el mundo esté mejor. Este es el objetivo primordial. Este es el incentivo. Hacer un trabajo bien hecho y que es útil a la sociedad. Tú tienes que tener un salario digno, que esté bien, pero no todo se puede medir en dinero. Entonces antes decíamos, ¿el dinero qué lugar ocupa? El que tenga que ocupar, no más. Porque para mucha gente no todo es ganar dinero. O sea, el tema de los valores y de que un mundo esté mejor, esto para mucha gente es un incentivo hoy. Entonces íbamos en contra del mercado. Parecía que el mercado solo cotizaba la codicia y el beneficio. Y resulta que los valores ahora también cotizan. Que mucha gente, repito, pero para miles y miles de personas es más importante la transparencia y los valores que el beneficio económico. Cuando tengamos una masa crítica de gente, varios millones, que se mueven por valores y no por codicia, los mercados van a cambiar. Y hay índices en Dow Jones y tal, índices de sostenibilidad que antes no existían. Pero todavía es poca cosa. Vamos a cambiar los mercados. Vamos a cambiar las leyes del mercado. Las leyes sagradas. Las leyes, es que no son leyes y menos sagradas. Y cuando dicen la ley de la oferta alemana, yo digo, esto es mentira. No es una ley. Es un modelo de comportamiento animal, de lucha por la supervivencia, de supervivencia del más fuerte, el más listillo es el que más gana. Esto ha sido un modelo hasta ahora. Hay otro modelo de personas que dicen, yo me muevo por el bien común. Incluso ahora se habla de economía del bien común. Y son miles o cientos de miles de personas que lo hacen no porque una ley les obligue, sino porque se han dado cuenta que es lo correcto y son libres y lo quieren hacer así. Entonces, esto va a cambiar el mundo. ¿Por qué cuando llevamos un dinero a un banco solo pensamos en la rentabilidad? Esta es la pregunta. Dicen, oye, pero si el dinero, hemos dicho que es el poder, el dinero es poder, ¿por qué das tu poder a un banco y solo le pides rentabilidad? No puede ser que tú tengas unos ideales y que tu dinero en el mundo esté actuando de manera contraria a tus ideales. Toma conciencia y decide con conciencia y con libertad. Yo simplemente les digo esto, infórmate y decide cómo quieres que actúe tu dinero en el mundo. Está bien hacer obra social, pero esto no cambia el mundo. Lo que cambia el mundo es cambiar el sistema financiero. O sea, cada vez hay más ONGs en el mundo y el mundo cada vez está peor. O sea, han salido en los últimos 30 años, han salido millones de ONGs en el mundo, millones. Y el mundo cada vez está peor. Lo que hay que cambiar es un sistema económico, financiero, destructivo, destructivo para el planeta, destructivo para la sociedad. No es un problema capitalismo. Se puede trabajar con capital, pero lo que no puede ser es que el crecimiento y el beneficio estén por encima de los valores. Este es el problema.